Bueno, bueno, bueno chicos, tranquilos, tranquilos que he captado el mensaje, lo pillo, ya lo he traído, aquí lo tenemos Muchísimos de vosotros no habéis parado de recomendarme que viese este vídeo y hacer posible que lo trajese al canal Récord mundial, speedrun, Dark Souls 2, Any% en 23 minutos Es que esto no tiene sentido, es que no tiene sentido ¿Cómo te pasas Dark Souls 2, que es el más largo, en 23 minutos? Bueno, pues esto viene de la mano de Distortion 2, ya lo conocéis, si habéis seguido mi canal, tendréis su canal también en la descripción de este vídeo Vamos a ver, porque no tengo ni idea de cómo ha podido hacer este récord realmente Ya sabéis que a mí siempre me gusta más el tema glitchless, aquí obviamente va a haber glitches, obviamente No he visto el vídeo, me pilla de nuevas, a ver qué tal, vamos a darle Y que sea el propio Distortion 2 quien nos enseñe estas hazañas increíbles Curioso que en la ruta que va a seguir, ¿vale? Fijaos lo que pone aquí de primeras, Fanglitch, o el glitch divertido Vamos a ver, vamos a ver cuál es realmente Bueno, por ahora vamos a ver qué clase también se coge Me gusta mucho el subir este vídeo en concreto Porque es cierto que me faltaba, para completar la serie de speedrun récord mundiales de la saga Souls Me faltaba el Any% de Dark Souls 2 Había subido el del resto de Souls, pero el de Dark Souls 2 no Así que aquí lo tenemos Lo mejor, bueno, antes de nada, vamos a ver qué clase se coge Que esto siempre me llama mucho la atención F, ok, muy bien, a ver quién se coge Vale, se ha cogido, atento, es que esto lo he hecho rapidísimo La clase de explorador, y creo que ha cogido a cuadra de la adversidad, creo Creo Bueno, lleva las jamas de vida, lleva las urnas, como tal Creo que sí Pero bueno, lo interesante aquí Y más importante Obviamente el Any% Ya sabéis que va con glitches, como habéis visto Esto es una categoría que a mí personalmente me gusta un poquito menos que la glitchless Ya lo sabéis, esto más que de sobra Pero, lo interesante sobre todo es que a día de hoy No hay nadie que se haya pasado Dark Souls 2 más rápido que Distortion 2 Sí, es con glitches, pero no importa Si buscamos el mínimo tiempo posible en el juego es este Es este, así que, ojito, poca broma Llegamos a Mayula Muy bien ¿Sabéis la calidad un poquito regular? Buen salto, muy buen salto ¿Para coger los primáticos? ¿Para qué? ¿Para qué coger los primáticos? Bueno, sé un poquito regular por el tema de que es un directo, obviamente Ya sabéis el tema de bitrate y tal Pero no importa, sé bastante bien Buen salto también, me mola, me mola What the fuck? Así tal cual O sea, primera línea de diálogo de la hermana de Esmeralda Ya se está yendo para aquel de los Estus ¿Esto se podía hacer así? Estoy ahora mismo En la versión Scholar, por cierto, eh De Dark Souls 2 O sea, la más actualizada No hay cositas raras por ahí Vale, perdonad el corte Pero es que he estado viendo si realmente sí Que se ha cogido una escuela de la adversidad Y la clase de explorador Que no sé muy bien para qué Entiendo que con la daga ahora, ¿no? Pero se está quitando todo What? ¿Qué? ¿Ha cogido a los primáticos? ¿Y ha dejado la daga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ha cogido a los primáticos a dos manos? ¿Y ha dejado a la daga en el suelo? Bueno, vale, ok Buen skip, mini skip de zona Vale, perfecto No, no entiendo nada No entiendo nada, chicos ¿Por qué ha hecho eso? O sea, los primáticos O sea, se supone que hará el glitch ahora Pero con... ¿Con qué? O sea, si no lleva armas Son muchas dudas Muchas dudas las que nos hacemos Por ahora El bosque de los gigantes caídos Totalmente pasable Cuidadito ahora con la niebla Que como se le acumulen detrás Le pegan un golpe Y le... Le hacen que falle La transición a la siguiente zona Muy bien, buen salto Se está como va a ir reequipando Lleva las urnas de brujería No sé muy bien si... Ok Si las utilizarán en cualquier momento Matará al... Es que no sé si va a matar a algún jefe Realmente Esto es un... Es un... Madre mía Es una duda continuamente Vale Se viene para acá Coge la... La parma creo que es Verás tú Verás tú aquí para subir Esto como se pongan... Uy Ha tenido suerte Si se ponen tontorrones Lo tiran de la escalera O lo matan directamente Vale Abre puerta Todo esto digamos que es la preparativa Como siempre, ¿no? La preparatoria Que siempre suele hacer Me cago en tal tío ¿En serio? ¿Estás hablando con una y ya Te estás curando? ¿Qué control tiene este muchacho? Del inventario, por favor Claro, le compra para... Vale Para pasar toda esta zona Pero habéis visto, tío ¿Habéis visto? ¿Qué control de inventario tiene el muchacho? Ya fuera de... De Speed Ram Ya fuera de eso ¿Habéis visto el control que tiene? ¿Cómo estaba comprando? Vale, vale Estaba comprándole a Melentia Y estaba automáticamente usando el Estus Ahora se ha alargado de ahí Para irse de nuevo a Yula ¿Para qué ha usado el salto ese? ¿Para qué ha sido? ¿Se ha llegado hasta allí? ¿Será para coger? Para abrir... Bueno, ha abierto el atajo Ha conseguido 17.000 almas Por cierto Es lo importante O sea, ha matado, claro Ha hecho todo eso para matar Matar al perseguidor Ya sabéis Con el saltito ese Que se mata Luego Ha huido de los enemigos Para que no lo maten Consigue su alma Va a comprar algo ¿Qué va a comprar? ¿Nada más que era esa? ¿Nada más que el escudo ese? ¿En serio? O sea, tanto para comprar un puñetero escudo ¿En serio? Usa la escuadra adversidad Ah No me digas que le va a comprar a Mauling No, pero no tiene ningún set interesante O sea, no sé si va a ir a tanquearse todo No creo, ¿no? No, estoy súper perdido aquí De verdad A ver Interesante también lo que ha hecho Ahora os lo enseñaré Los pantalones de mariposa Esto es lo que me comentasteis, ¿no? Que con los pantalones de mariposa Se podían hacer ciertos skips Pero no sé Los pantalones de mariposa Si no lo sabéis Lo que hace es que el personaje salte un poco más Se mantenga en el aire un poco más Como que sea un Un salto más hacia Más vertical Y tarde un poquito más en caer, ¿vale? Estuviese flotando un poco en el aire Curioso que antes ha usado la señal ¿Veis esto? Ahora vais No, no he usado el salto Urna De brujería GG Mata a uno What the fuck? El saltito este me suena Pero esto no lo parchearon Ahora os explico lo que he visto antes ¿Vale? Que no, no os lo he comentado Con el tema de la señal oscura Y el perseguidor ¿Habéis visto? Y así se puede saltar Se puede saltar zonas de ¿Y cómo va a hacer esto? Porque veis Está utilizando la señal oscura Para irse Antes la ha utilizado Pero no han quitado las almas Porque yo creo que es caído directamente Y la ha utilizado justo en el momento En el que el perseguidor Se las estaba dando Entonces no se las han quitado Creo que es por eso Ahora lo veremos Ahora lo veremos Es que no quiero pausar el vídeo Ahora no quiero pausarlo Esto está increíble Cuando lleguemos al final Lo vemos ¿Vale? Ahora bien Vale Este es el glitch Entonces Entiendo Pero ¿Dónde lo va a hacer Para ir pasando de zona rápido? Porque una cosa es eso Una cosa es saber Que tienes el glitch Habilitado Pero luego Yo sé que se podía hacer Tengo un vídeo incluso Hace muchísimos años Que se podía hacer En la zona de la arboleda En la zona no Para acceder al castillo De Drangleic rápido Es verdad Pero no era Con el set de mariposa Que yo sepa No creo que fuese Con el set de mariposa A ver Vale Utiliza entonces La rama Y ya Se abre la zona Sí Se abre la zona Cuidadito ahora Con el basilisco Y cuidadito con los señoritos Estos que te El vasaco Le da igual El vasaco Venga Rápido Con la ¿Tú crees que con eso Vas a cubrirte? Simplemente dando vueltas Ahora sí Efectivamente Bueno Bueno Vale 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 Simplemente práctica Y poco a poco Vale Ojo Es que el basilisco Se le aparta Tío Vale 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 Perfecto Buen saltitos en la escalera Urna Porque no ha servido para nada Pero bueno Se supone que la idea Era matar a alguno ¿No? Y que se le quiten De en medio What the fuck No entiendo muy bien Lo que Vale Perfecto Ha comprado ¿Has visto los escudos Que ha comprado? Ha pasado todo tan rápido Que no me he dado cuenta A ver ahora Esto se explicará solo No hace falta darle Más vueltas Vale Va a dos manos No tiene ningún arma Tiene simplemente Las urnas de brujería Por ahora Todo guay Va con el Va quitando y poniendo El correr continuo La opción de correr continua La va quitando y poniendo Supongo que para recuperar Antes la estamina Se coge la antorchiña Para supongo que ver a los No ¿Qué va a hacer? Uy Qué raro es esto Me tiene súper intrigado Este es un speedrun Que más que frenético Es intrigante Vale El anillo de lágrima De piedra roja Vale No sé muy bien Para qué llevar Antorcha No sé si para usar El No, no creo que El tema de correr No, no creo que sea para eso No creo No tiene símbolo del rey Pero No me digas No me digas No me digas No me digas En serio En serio ¿Qué me estás contando? Alayno Se mete en el torreón de Aldia De una Dice que esa strata es súper buena Es jodidamente buena Normal Te buguea mucho el personaje Pero bueno Es que te ha metido en Aldia Pero de un tiro Es que te ha escupido Flipas No sabía que eso se podía hacer Ahí En ese punto Como tal Digo Vale Va a empezar a saltar zonas Por el aire Pero no de esa forma Tío Qué guay Qué guay Lo que no entiendo Es por qué utiliza la antorcha Si es por algo Con el de este Pues salta Eso no hace falta Otra rama Antorcha Lo que no entiendo Es La antorcha es para algo Sirve para algo Ahí está Ah vale Ha comprado tantos escudos Para el tema del dinero Ahora lo pillo Es que lo acabo de pillar Ahora mismo El tener tantos souls En la cabeza Te hace que Te confundas de cosas Claro El mercader maungling Cuando le compras X Cuando gastas X almas en él Te va dando acceso A más cociñas Por eso Creo que ha comprado Tantos escudos Luego usa la escuda de adversidad Y ya le vende Los pantalones De bueno El set De mariposa Como tal Que es lo que necesitamos Son las falditas Básicamente Vale 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 Que era por eso O sea No es que vaya a utilizar Los escudos Sino simplemente El dinero que ha invertido En ellos Para que maungling Le venda El resto de cosas Ya sabéis Que maungling Conforme vas comprándole cositas Y vas invirtiendo Te va vendiendo más Vale Vale Ahora lo voy pillando Ahora lo voy pillando Vale Muy bien Pues entonces Tiene que matar Si o si al Al dragón guardián O no Espérate Espérate Que lo va a hacer otra vez Agarraos a la mesa Chicos Agarraos Agarraos a la mesa Ahí está Ahí está Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Que bonito Se ve dar sueldo De vez en cuando Mira que guay Claro Se salta entonces Se hace el skip Del dragón guardián Literal Simplemente Lo ha rodeado La jaula Ha rodeado Ya está Rodeado Y sigue por aquí Tranquilamente Que en 10 minutos Se lo va a hacer Vale Que hay más de vida Vale Y se mete aquí No falla No falla Tira a la señora oscura Las almas Tal Vale Entonces claro La idea es eso La de combatir Contra el Va a conseguir El corazón De ceniza Va hacia el dragón Por eso Ha llegado hasta aquí El corazón De ceniza Para meterse A por Los recuerdos Para aquí Desde los recuerdos No podría acceder Al final Del juego O simplemente Para meterse Al final Del juego Como tal Con esa Aquí estoy pensando Muchas opciones De que se metan Los recuerdos Para conseguir algo Para irse al final Del juego O simplemente La ceniza Para ya activar El final Del juego Como tal No sé Ahora veremos No digo nada Es que ahora mismo Todo esto es Mucha teoría encima Vamos a ver Ahora mismo Supongo que Ya si se cae Se mata Tiene que hacer De nuevo el glitch Señora oscura Activa esto Para luego volver aquí Vale Cuando haga lo que tenga que hacer Va a llegar entonces Pues no creo yo Que haga todo el camino Hacia el dragón Porque Tardaría muchísimo Obviamente O sea Tardaría mucho más Que si son en 23 minutos El speedrun es 23 minutos Lleva 13 casi Buena caída Perfecto Ha cogido solamente El alma Y ya está Y listo Ok Como veis Para el tiempo Porque estamos en tiempo In game Eso siempre es importante Cabe destacarlo siempre Vale O sea No cuenta las cargas No cuenta para esto Por el tema de que Es versión de PC Y todo Ya sabes como va el tema Vale Coge el alma Pero si que va Hacia el dragón de Aldia El dragón de Aldia La subida que tiene Se tarda más de 5 minutos Ergo Tiene que ir a toda leche Vale Se pone las almas Para ir consumiéndolas Ya supongo Se quita el de este de mariposa O lo va a ser Ahora lo legal La duda No os corro Se cura Como veis Solamente se cura Cuando está recuperando Estamina Hace que ese tiempo Se optimice Ese tiempo Sobre todo Obviamente Vale Perfecto Por ahora Si que lo va a hacer A lo legal Por lo que estoy viendo Pero se le va a formar Un pifostio de enemigos Arriba A ver Vamos a ver si No se como lo va Y aquí también En este Tiene que atraer a este Algún sitio O empezar Vale Ya esta Puerta abierta Es que si no le corta La animación de la abertura de puerta Pues se le va a liar La de dios aquí arriba Y va a perder bastante tiempo En la subida Pero bueno Otros 2 minutos que pierde Anda Vale Si 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 La abertura de puerta rápida Supongo que claro Va a llegar Va a hablar con el dragón rápido Y se va a largar Si Veis Ya tiene la señal oscura preparada Llega hasta aquí Y ahora Empieza a correr ahí Porque entiendo Que hasta que no pasas de él Los otros se mantienen En modo pasivo En cuanto pasas de él Ya Si lo voy a llegar a matar ahí A tomar por saco Llegamos entonces A por él Habéis visto lo que ha hecho Habéis visto lo que ha hecho Habéis visto lo que ha hecho Ha usado primero La señal oscura Para ir teletransportándose A la hoguera Antes de empezar a hablar Con el dragón Para Mac Eso ha sido Vamos Un Pero Hilar fino no Eso ha sido Vamos Puntadas de oro Lo que ha hecho Se coge la La llave Vale Lo pone Bicho brillante Pero una llave Habéis visto Para Para minimizar El tiempo que necesita Básicamente Está Teletransportándose Mientras ya está hablando Con el dragón Para que le dé El corazón De ceniza Y ya se está Largando Es increíble Es increíble Vale ha comprado La llave Llenigras Ahí está la cosa Ha sido flipante Ha sido flipante A eso se le llama Bueno Precisión Milimétrica Hace tiempo Que no lo decía Precisión Milimétrica Total Usa las armas Que vas a comprar O que vas a mejorar Compra el estoque Vale Ok Va a mejorar el estoque Si Más dos Más tres Vale El estoque arma OP Supongo que va a utilizarlo Para el final del juego Porque tiene que si o si Matar a Nashandra Entiendo Si no es que no hay forma Se mejora La destreza al doce Para poder utilizar bien el estoque Por lo menos Y ya está Vale vale Entiendo Entiendo Pero flipas Los pasos previos Que tienes que hacer Para luego al final Acabar el juego Bien Va a por el A por el señor de los gigantes Si que se va a meter entonces En los recuerdos Vale vale Perfecto Es que si no Claro no activas a Nashandra Por eso decía Pero se meterá en otro recuerdo Irá simplemente a por ese Claro Ahora de skip Y llegará hasta Nashandra De alguna otra forma Es que nunca se sabe Muy bien Anillos Perfecto Vale 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 Bicho brillante Se tiene que aclarar rápido Va a ir a toda leche Me ha flipado Lo del dragón Me ha flipado Como hacer varias cosas A la vez Como hacer Es que si os fijáis Es una tras otra Es Aprovecha un evento En el que tiene que estar Parado si o si Yo En serio En serio Aprovecha un evento Como la caída De la roca De la cabeza Para meterse El bicho brillante Para no perder tiempo Mientras espera Utiliza el bicho brillante Y justo se queda En el puntito Para que el gigante Le de un espadazo Que sabe que le va a quitar Esta huida Y active El anillo de lágrima Para quitar más Cuando tienes poca vida Lo estáis viendo Estáis viendo Vale si es Con glitches Utiliza un glitch Que se salta a la mitad Del juego Como siempre hemos dicho Pero aún así Con todo eso Habéis visto que precisión Tiene este muchacho Por favor Habéis visto la precisión Que tiene Habéis visto lo bien hecho Que está Lo que está haciendo Joder macho Me está Me está dejando Donde necesito comprar Pares y pares de bragas Para tirarlos al suelo O tirarlos para aire Lo que sea Necesito comprarlos chicos Madre del señor Esto me ha dejado Me ha dejado Ya está Ya estamos Ya estamos Ya estamos Que se va por Nashandra Comprar dos bichos brillantes más Obviamente Se va por Nashandra El siguiente paso Nashandra Ya lo estáis viendo Yo cojo ahora mismo Y me tiro por el balcón Doce veces Hasta que entienda Cómo es posible Este es otro Otro nivel Vale Este es otro nivel Este es otro nivel Vale Si veis que se envenenan Para Todo aquel que no lo sepa Ya va Ya va Ya va Ya La El set de mariposa Envenena Tienes un radio Que vas envenenando Para el que no haya jugado Dark Souls 2 O no sepa de que va el tema Pues es eso En fin Esto es lo que yo siempre digo Que no mola esto Porque al fin y al cabo Te salta medio juego Pero se compensa Pero de largo Se compensa Con todo lo que hemos visto A mi me da igual Se compensa Se va a meter entonces En el castillo de Drangleic O directamente En el horno Es la pregunta Es la pregunta que tengo No Vale Ahí se cae ya Estaría guay Con este glitch Saltarse toda la zona Y llegar al trono ¿Sabéis lo que quiero decir? A la cúpula Al domo Donde está dentro del trono Y meterte directamente Para sentarte Estaría guay Estaría graciosísimo Que el juego Ahí directamente Interpretase Que te has pasado el juego Obviamente Estaría interesante Vale La urna Conseguido Supongo que parará A matar a alguien O sea Una de agua sagrada No sé muy bien Dónde lo usará Si es que la va a usar Lo utiliza solo Por si acaso Seguramente aquí Le den Ten en cuenta Que tiene que matar No sé si hará otra vez El truco Pero sí o sí Tiene que matar Para abrir la puerta Y la puerta Así tarda un rato A ver cómo lo hace Joder Me ha flipado En serio Sí No Lo va a hacerlo Va a hacerlo Que también Hacer todos los parties perfectos Lleva Lleva su tiempo A ver dónde aparece ahora A ver lo que va a hacer Va por aquí Va rodeando el castillo Obviamente ¿Dónde se va a meter? ¿Dónde se va a meter? No sé muy bien Dónde se ubica Ahora mismo Va a ir al caminito Al camino final ¿Verdad? Está yendo hacia el camino final Hacia lo que te lleva Hacia Nashandra Hacia el horno Seguramente se va a meter ahí Precisión milimétrica Chavales Precisión milimétrica Ya está Pues ya le queda Le queda Tiene que combatir Con el defensor vigilante También Y tiene tres minutos Para hacerlo Defensor vigilante Nashandra Tres cositas Y tiene tres minutos A minuto por cosa Mientras llega Se pone el escudo No sé muy bien Para qué Realmente aquí No sé muy bien Para qué Se pone aquí el escudo Para resetear más rápido El tema de la estamina Y poder correr más Supongo que sí Vale Se pone el set Ahora se pone este set Entiendo que por si tiene que Ah, ya sé por qué Se queda en el Ya sé lo que va a hacer Se va a tirar A la vigilante Va a tirar por aquí Por si no lo sabéis Se puede tirar La deja ahí Se tira Se tira Ahí lo tenéis Pero ahora este sí Que lo tiene que matar Claro Se mete el bicho brillante Se mete El polvo aromático La esencia aromática Y ahora A pegarle Ojo que el primer golpe Lo ha esquivado Vamos, pega Se está intentando Activar el anillo Ahí está No le quita mucho O sea que este combate Tiene que ser súper legal Y tiene que hacerlo Lo más rápido posible Ahí está Como veis Siempre lo está rodeando Sin bloquearlo Hasta que llega el momento De pegarle Deja de pegarle Y lo desloquea Dios, lo mata ahora Con lo bien que lo ha hecho todo Vale Y llega Nashandra Vamos a ver Nashandra Porque Nashandra Cuando empieza a pegar Con la guadaña También hay que estar lejos Súper pesado Venga Lo tiene Lo tiene ¿Por qué mira para allá? La urna de Para frisearla Para frisearla Para frisear a Nashandra Madre mía Y ya simplemente Pegarle, pegarle Y pegarle Flipas Claro, utiliza Mientras recupera la estamina Utiliza también Las urnas De brujería Total Es daño Porque puede estar Esperando quieto O utilizar eso Joder Tío Qué maravilla Tío Lo ha hecho perfecto Me ha encantado Me ha encantado Tío Yo creo que lo tiene ya Obviamente Uy Casi hace un sub 23 Casi Casi hace un sub 23 Lo ha hecho Lo ha hecho realmente Lo ha hecho En tiempo de juego Lo ha hecho Lo que pasa es que ahora Tiene que esperar A que se quite Para que aparezca La cinemática Y entonces Lo tiene Y ahí estaría 23 13 Porque tiene que esperar A que salga eso Si no Increíble Increíble Me ha parecido Súper divertido Súper interesante Se me ha quitado De en medio Mi idea De bueno Con glitches No mola tanto Qué leches Mola muchísimo Lo que ha hecho Increíble la precisión Joder Joder Me ha dejado Me ha dejado Ya habéis visto Me ha dejado En fin Encantado con esto Encantado chicos Espero que os haya gustado Tanto como a mí En serio Espero que os haya gustado Tanto como a mí Para los que seáis Como yo Más de glitchless Vamos a disfrutar También esto Que mola muchísimo Y nos veremos En próximos vídeos De verdad Pasaos por el canal De Distortion 2 Dadle todo el amor posible Porque increíble Lo que ha hecho Menuda hazaña Casi nada Espero que os haya gustado Nos vemos En vídeos siguientes Hasta la próxima Adiós Mágica es nada Gracias.